AUSPICIE ESTE SEGUNDO BLOQUE DE FILA 1 PORTAL PATAGONIO SHOPPING SOLO BUENOS MOMENTOS Bueno Román, buenas tardes, muchas gracias Vos sos el encargado de la seguridad del recital de hoy de Divididos Si, buenas tardes Si, soy el encargado de la productora de Federco Producciones Y ahora si es re tranquilo, así, pero es un laburo un poco Intenso y complicado, ¿no? Sobre todo las cosas, nos gusta lo que hacemos Entonces se hace un poquito más fácil Pero si, hay que estar muy atento Y a veces se puede complicar Pero hay que buscarle la vuelta para solucionar las cosas de buena forma Cuando uno viene a un recital, sobre todo de bandas de rock y demás Estás un rato haciendo cola, entras, ves el recital, bailas, saltas y te vas Pero ustedes están, de hecho es temprano, estamos en la tarde todavía ¿Cuándo arranca el trabajo de ustedes, no? Termina cuando se va todo el mundo, pero ¿cuándo arranca? Y calculale que una horita, dos horas antes de dar puerta Ya hay que empezar a tener todo controlado Los ingresos liberados Para que la gente pueda acceder sin ningún tipo de inconveniente ¿Y ustedes están? ¿Desde dónde está la gente haciendo la cola? ¿Dónde arrancan? ¿Terminan al lado del escenario? ¿La gente que está del otro lado? ¿Cuántos son más o menos? Sí, hoy somos unos 45 más o menos para este tipo de show Eso va en función de la cantidad de gente y de la cobertura que tengamos que hacer Arrancamos en el primer acceso a unos 100 metros más o menos del ingreso Y termina pegado al escenario con la cobertura de los artistas también Y es muy diferente, por ejemplo, hoy tienen divididos, digamos, es un tipo de show en particular Ayer estuvieron con Violeta, que era un lío de niñas Además del criterio eran miles por todos lados, ¿es muy diferente el trabajo? Las chicas estaban enloquecidas Hay veces que parece que tuviéramos más trabajo con un evento de esa naturaleza Que con la renga Porque es la locura con los chicos Y bueno, uno tiene muchísimo cuidado para tratarlo Esa es la sensación que tuvimos nosotros ayer Era que eran muchísimos más, además, no sé cuántos eran Pero se los veía además por todos lados Cuidando que los chicos se bajaran de las sillas, que eran de plástico Bueno, tenían un laburo a la chapa, digamos, ¿no? Sí, es otro tipo de trabajo Es otro tipo de trabajo de cuidar mucho al asistente Estar encima de ellos Como para que no tengan ningún tipo de actitudes riesgosas Haciendo un poquito que los padres colaboren Que a veces los padres Se complican las abuelas Se enroscan con el evento y como que no le dan mucha bolilla Le dan más Se ponen a bailar y a cantar más eufóricamente que los chicos ¿Hace mucho que haces este trabajo? 25 años ¿Cuál fue el primer evento, recital, laburo? ¿Te acordás? Y el primero, así, digamos, de esta naturaleza a nivel evento musical Fue cuando vino la primera vez Ricky Martin Ah, bueno, pero arrancaste a full, digamos Porque eran recitales grandes, eventos Sí, sí Lo que pasa es que ya veníamos haciendo trabajos de control de admisión En otros boliches Donde se hacía algo un poquito más chico Pero bueno, los años te van dando un poco de experiencia Como para ir manejándote Bueno, ya que salga todo bien esto Ya los dejamos porque tienen que empezar a laburar Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes Muchas gracias Chale Un bolso y entra otro Un mundo de un amor curioso Sentada está la pasión Que juega el yuki de hoy Donde está el bondi de la humanidad Almas bailan en la luz Ríe, lágrimas de piel ¿Dónde está tu tensión? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tantando de abrazar Los vientos que frían tu alma En la tormentosa soledad En la tormentosa soledad De estos elefantes en Europa Como gritan Como gritan carmas Autistas de amor Como gritan amor Autistas de amor Tantando de abrazar Tantando de abrazar Los vientos que frían tu alma En la tormentosa soledad Vestos elefantes en Europa ¿Cómo gritar jamás? ¿Cómo gritar amor? ¿Cómo gritar amor? ¿Cómo gritar amor? ¿Cómo gritar amor? ¿Cómo gritar jamás? ¿Cómo gritar amor? ¿Cómo gritar amor? ¿Cómo gritar amor? Vení a conocer la península y viví hoy esa vida que tantas veces soñaste. La península, disfrútalo hoy. ¡Gracias por ver el video!